¿Qué tal? Mi nombre es Gonzalo Escobar, jugador de Copa Davis ecuatoriano, 380 ATP. Quisiera invitarlos a todos a que asistan al torneo abierto Casino San Ángel, del 31 de marzo al 8 de abril. Están todos invitados, va a ser un gran evento y espero que todos puedan ir.